En la arena de tu playa frente al mar Yo te juro que me vuelvo a enamorar Es que Géseles la sale en mi piel Los amigos el amor de aquella mujer Y ya Géseles que volver Es que Géseles la sale en mi piel Los amigos el amor del atardecer Y ya Géseles querer volver